Y estamos aquí reunidos hoy en un día tan especial, un domingo a las 6 de la tarde, todos preparados para celebrar el maravilloso Día de la Gamba, ¿verdad? Nos vamos a buscar las gambas. Hace unos meses nos fuimos al Ártico, ahora nos vamos al Antártico. Entre Buenos Aires y Tierra del Fuego nos quedamos en medio, en la península Valdés. ¿Las gambas están abajo o están...? ¿Dónde coño están las gambas? No están muy profundas, ¿no? ¿No están...? O sea, ¿pero flotan? ¿Van flotando por el agua o...? Yo no estoy solo, ¿no? En el lecho, ¿no? Porque, lo que sé, el rambón se mueve como en cardúmenes, pero gigantes. ¿Cardúmenes? Bueno, un grupo de peces o de pandales marinos. Es un panto, como de panto, no es un cardúmenes, ¿no? No es un veterinario, el biólogo es él. No, la gamba, el mío son las gambas, ya te lo digo. ¿Y quién había estudiado turismo? El turismo es el Dani. Estamos hablando de dos biólogos veterinarios y tal, que conocen la historia de este bicho, de todo. ¿Tú qué formación tienes? Yo estudio turismo. Y nada en marcha atrás, ¿no? Una gamba. En marcha atrás, no puede nadar para adelante, ¿no? Hace así con la cola, ¿no? Y se va a pasar. O se ponen tinsadas. Van tiesas, van alargadas. Y cuando van caminando, van haciendo así. Van alargadas. Si se asustan, pero para adelante. Sí, sí, sí. ¿No hacen así con la cola y van para adelante? Si se asustan, en el acuario cuando se asustan van hasta el tabaño. Esto es una pregunta para atrás, que yo creo que van para adelante. Vamos a centrarnos. ¿Las gambas flotan o van por el suelo, coño? Aclaradme. Yo creo que flotan. Yo creo que flotan. ¿Tú crees que flotan? ¿Ven, Dani? Sí. Yo creo que nada. No es como una las Boston Bogavante, que van caminando en el acuario, hacen así con la cola y van para atrás. Sí, y van para atrás. Yo te diría que las gambas es el bicho menos anatómico del mundo. O sea, ¿no? O sea, ¿dónde tienen los aledrones las gambas? ¿Cómo se planean? ¿No? Yo creo que están en el fondo. Hombre, no van a ir de una en una, porque si no, no las pillan ni para Dios. O sea, ¿cuántos kilos pueden sacar de gambas a la vez? ¿Cinco o seis? Un poco, cinco o seis. ¿Pero de nada? ¿Pero de nada? ¿Pero de nada? Mil kilos. O sea, que vamos a ir a Argentina, vamos a catar la carne y ni para Dios. Vamos a comer el gambón, el mismo que puedes comprar aquí. El de la sirena, ¿no? De la sirena, mejor. ¿Y nosotros compramos mucho gambón ahí, oye? ¿Argentina es un buen productor? Es que donde sale el gambón es ahí. ¿Ah, sí? Esa especie sale de ahí. A todo el mundo. El gambón es el gordo. José, ¿el plan? Pues el plan es embarcar, que ya llegamos tarde. Se ha ido el equipo de las gambas para el avión. Nosotros vamos a perder el avión en breve. Hemos empezado la aventura de ir a ver dónde vamos a buscar las gambas, que nos vamos a ir a tomar por culo, básicamente. Y vamos a embarcarnos en un barco en un par de días. Vamos a hacer varios vídeos. Espero que os guste, que os suscribáis, dadle al like. Vámonos. Venga, hasta luego. Tú, tú, que el Dani no lo han dejado entrar, ¿eh? ¿Eh? No lo han dejado entrar al Dani. ¿Por qué? Dice que no es válido el billete. ¿Cómo que no? Y que es así, está aquí. Que lo sacame con un par de gambas. De aquí a Madrid con este, ¿eh? O sea, que luego no nos ha dado el presupuesto y en el grande vamos en el pequeño. No sé, está ahí tocando los botoncitos. Mira, mira ese, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Tío! ¡Hostia! Y luego te pones aquí. Hostia, pero esto es un poco cápsula, ¿eh? Esto es un poco... ¡No! ¡Hostia! ¿Cómo se dice? ¡Atagut, eh, Xavi! ¡Atagut, tío! ¡Atagut, tío! Para los pequeñitos es de puta madre. Da un poco de rollo, ¿eh? No, ahora porque tú tienes... Y yo me muevo un montón y me duermo de lado, tío. Claro, vete a poner una almohadita. Te tapas, te quitas los zapatitos. Ahora no tienes la almohadita. Pero mira cómo resurge el tío. ¿Soleis viajar así en primera clase o que normalmente? Yo cuando aburro al charco, sí. De hecho, suelo ir... No suelo ir en esta clase para ir, porque durante el día me parece un poco riesgo estar contado. ¿Sabes? Sí, es de día, para ti. Pero para volver, yo siempre que cruzo el charco de vuelta, me pillo. Porque normalmente llegas a las 8 de la noche al avión, te metes, te dan la cena, y yo ya les digo, ch, ni me despiertes por la mañana. Hoy tenemos 12 horas de vuelo. Llegaremos a Buenos Aires a las 8 de allí, que serán las 12 nuestras. Salimos a las 12 y media. Pero tenemos que descansar, ¿eh? Porque el primer día allí es criminal. No, no, tienes que dormir, intentar dormir. Intentemos alargar para cenar a la una o algo así, y una vez cenes, que te despierten el desayuno, tío. Despertar a las 7 o algo así, que para ti serán como las 11. O sea, de puta madre. José, para ponerte un poco en situación, mira. Vamos con una empresa que se llama Wufco, ¿vale? Que es nuestro proveedor. Wufco está en el número 11 de nuestro ranking de proveedores, y estamos creciendo. Es un proveedor que está cogiendo relevancia dentro de la sirena. ¿Qué le compramos a estos? Les compramos básicamente gambón, pero también algo de sepia y algo de calamar. Ellos ya nos lo contarán, pero hacen básicamente gambón, sepia, calamar patagónico, atún y emperador. Nosotros, es una empresa bastante... ¿Y todo lo hacen aquí en Argentina? Te diría que el gambón 100% seguro, el calamar y el atún y el emperador, no lo sé, por dónde lo pescan. Esto ya nos lo contarán, debe tener flota por ahí, por el Atlántico, no lo sé, que nos lo cuenten. ¿Tienen flota esta gente? Sí, porque han ido... Es una empresa bastante joven, ya nos será interesante que nos lo expliquen. Y han ido creciendo, adquiriendo, por ejemplo, en Argentina, donde vamos a ir, es una empresa que han adquirido, no sé si diría que un 50 y pico por 100, que se llama Conarpesa. Ya los conoceremos y conoceremos también al fundador de esta empresa. Y esta empresa... Ahora en Madrid recogemos al de Wolfcom. A uno de los fundadores de Wolfcom. Y vamos con él todo el viaje. Y vamos con él todo el viaje hasta Buenos Aires. ¿Solo con uno? Con uno de los fundadores, que son dos, y viene también un compañero que creo que lleva la parte comercial de Wolfcom. Vale. Entonces, bueno, pues es interesante porque ellos han... Es una empresa bastante joven, que ha crecido mucho... ¿Son jóvenes ellos? Sí, yo te diría que deben ser de nuestra quinta. Deben estar... O sea, han liado gorda, ¿no? Facturaban 400 kilos. 400. Y ahora creo que han comprado una empresa del sector. Eran... Estaban... Eran los cuartos en España. Y ahora igual, si no se han puesto primeros, estarán segundos o por ahí. O sea, que han crecido muchísimo. Facturaban 400. ¿A cuánto tiempo? Pues yo te diría en 4 o 5 años. ¡Joder! Sí, sí. Joder. O sea, que es un caso... Será interesante conocerlos, ¿no? Sí, será interesante. Y nada, pues... Vamos ahí a ver cómo hacen todo el proceso, cómo pescan las fábricas... O sea, lo vamos a subir en barcos de estos tíos. Lo subiremos en barcos de estos tíos. Y veremos cómo pescan y cómo hacen sobre todo también todo el proceso luego de manipulación de todo el producto hasta que nos llegue a nosotros. Piensa que el gambón se vende... entero, se vende solo la cola, la cola pelada, la cola medio pelada, dejando la puntita... Entonces, en todas las modalidades veremos cómo hacer esto, que estará interesante. Tenemos que hablar con ellos también a ver si podemos crecer con otros productos. Porque estamos creciendo mucho, pero básicamente en Gampón y seguro que tenemos oportunidades en otros productos. tú, tú, pero hay mucha cola, ¿eh? Mucha, sí. Sí, sí, no he entrado. A ver si todo el mundo va a ser VIP ahora, ¿sabes? Todo el mundo es VIP. Ahora todo el mundo es VIP. Entonces ya no somos tan VIPs. Es como las mutuas, ¿sabes? Cuando todo el mundo paga mutuas, ya no es VIP. ¿Te jodas en el invento? ¿De qué conoces a José, tío? De todos los vídeos de YouTube. Gran empresario. Fantástico. Un ejemplo a seguir, no cabe duda. Muchas gracias. Pues mira, un consejo te voy a dar. Que hagan lo que sea, pero hazlo. ¿Sabes? No te enroques como hace la gente que se enroca ahí. Ah, voy a pensar. No, no, tío. Lo que sea. Toma la acción. Toma la acción. Sí, vale. Y luego no te preocupes si la que hagas. Es lo normal. Por otro lado. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. José, ¿todo esto lo has pagado tú, tío? Ey, tío. Comed lo que queráis. Esto te paga. Yo tengo fotos tuyas en el barco, claro, aparte los bichos. Los bichos cuando salen son transparentes, casi. Ah, ¿sí? Cuando salen del mar, prácticamente no son naranjitas. La cuestión normalmente está a 50, 60 metros de profundidad, pero había tanto... ¿Y eso está para arriba? ¿Sí? ¿Mira? ¿Tan narando? No lo habías visto, ¿no? Claro, no lo habías visto, ¿no? En un lanzo, ¿cuándo? Entonces, el día que salimos a los barcos, salimos al mismo día, lo que pasa es que el día anterior trabajamos hasta las otras, porque los barcos además pescan de noche. Entonces, mañana llegamos, nos vamos a Puerto Madryn, comemos y ahí veremos langostino fresco, porque lo vamos a probar. Descansamos un par de horas, cenaremos algo, y de ahí nos vamos a las plantas. ¿El barco llegará a esa hora? Los barcos llegan 10 de la noche. Hacemos algo, significa que nos iremos... No, cenaremos algo para después trabajar 4 o 5 horas. ¿Por la noche? Sí. Porque ahí los barcos entran de noche y la fábrica trabaja toda la noche. Entonces, iremos a la primera fábrica un par de horas, vuelta, vemos la otra, nos vamos a la cama, al día siguiente nos levantamos, y ahí es cuando vamos a pescar. Porque al final vamos a salir en 4 barcos. Salimos cada... Claro, sí. Vamos repartidos. Claro, sí. Y es que hay 4 barcos. O sea, vamos a ver, la flota es de 9 y están pescando, entran y salen cada 12 horas. Pero tenemos que ir 4 en 1, 2, 2, 2 y 2. Esos barcos pequeñitos, lo veréis, son personales. Los que están pescando ahora son pequeños, los congeladores, no son grandes. Sí, eso es un barco de cuantamento. Para ocupar, porque es una hora llena el barco. Van bien en pesca, 300 personas, sin procesar la planta, al día siguiente 300, 300, 300. Es español. Es español, pero lleva... yo creo que lleva 26 años en Argentina. El padre y ellos tenían muchos barcos en África, y en aquel momento África iba fatal, no había pescado más. Yo creo que el mercado absorbe ahora mismo esas 200.000 las absorbe, si no pasa nada en China. Que el bicho se reproduzca cada año y no hay ningún problema. Cuanto más... Mira, yo el padre de mis espacios me dice que el mar es como el campo, si no lo harás... Y si no lo trabajas, en esta especie concretamente más lo trabajan, más pescan. No me equivoco, además, el animal, la vida útil es un año y medio o así, y creo que vive un año y medio, luego se muere y... Sí, nace muy bien. Y luego empieza a crecer. Lo coge todo la palma. Y luego se muere. De hecho, ese que empezaron a pescar al norte, el 41, de repente fueron los barcos a pescar al norte y aparecieron unos langostinos gigantes, del 1, pero gigante, con muchísima hueva, muy oscuros y tal, y era que nadie iba a pescar ahí, que era donde se iba a morir el langostino. Sí, no moría. Sí, sigue siempre oscuro y rojo. Es que el langostino es de puta madre, ¿o qué? Sí. En aquel momento era muy oscuro y muy rojo, para el mercado no es lo normal. Y además todo venía con mucha hueva, que eso, por ejemplo, en Galicia lo apreciamos mucho, pero en Italia no te lo quieren ir adelante, porque la hueva se ve verde y oscura. En congelado parece que está malo. La cabeza, ¿no? Pero cuando le demos de cliente que dicen... Eso lo cocinas y se convierte en naranja, que es el coral que a todo el mundo le gusta, el carabinero cuando te lo pone. Por eso pagas los 100 dólares que vale, el carabinero. Oficial. Para viaje, ¿no? Haceramos, Jacobo. No vaya a ser el diablo. Me apreté a un entrenador privado, que me lo mando a mi casa, me cobra 50 euros cada vez que viene, que tienes ahora que ya te contaré. Y me lo mando a casa, porque sé que si no, no voy a ir. Es imposible. Entonces, a ver, a ver cómo me va. A ver si sobrevivo. Bueno, yo aviso para el que tenga cerca que ronco, ¿eh? Hostia. Malo. Business. Sí, sí. Pase. Por favor. Gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Has dormido? ¿Has dormido o qué? Bien. Bueno, he dormido así, así. Bueno, estaba bien, ¿eh? Al menos. No sé si he dormido troticones, pero me siento descansado. ¿Qué es este boludo? Todo boludo. Me vi dos pelis, duré diez horas. ¿Cuánto has dormido? Yo sube. Yo nueve, diez horas. ¿Diez horas has dormido? Sí, tú también, pavo. Si estabas roncando cuando he pasado al lado, ¿qué va, tío? Ya acabó. No, que va. Me buqué la española. ¿Qué tal, tío? Aquí estamos. No dormió nada, pero bueno, en Argentina ya estamos. Ya estamos siempre, tío. Vale, ¿cuál es el planning de ahora? Ahora, coger avión y el hotel. A ver qué le damos. O sea, ahora estamos en Buenos Aires. Sí, avión a Madrid, que debe ser como una hora y media. Sí, más o menos. Barcelona-Málaga. Y ahí es donde ya nos alojaremos e iremos a pescar en la zona. Correcto. Hostia, José. ¿Has visto que el chofer se parece a Maradona o qué? No. Nos lleva a Maradona, tío. ¿Tú de qué club eres? De Vélez. ¿De Vélez? De Vélez. Hostia, qué bueno. Sí, ser de Boca y de River es muy fácil acá. Claro. Es como ir a España y ser de Barcelona y de Real Madrid. Sí, es lo típico. Estamos yendo a la terminal de Messi, ¿no? Ayendo a la terminal de Messi. Messi baja ahí siempre que viene a Argentina, acá a Buenos Aires a entrenar, baja acá donde van ustedes. Vale a nivel, ¿eh, José? A nivel Maribel. ¿Ha contactado con Messi, José? ¿Cuánto gambón más tiene que comprar? Joder, va a comprar gambón, pero por un tubo, ¿eh? Con Messi, no veas. Madre mía. De hecho, por pedido de Messi, lo estamos llevando ahí, porque Messi pidió que los traten bien a ustedes y los llevemos ahí, al VIP. No esperaba menos. Vamos, Leo, vamos. Le queremos a Leo, que ya se aporta bien. FBO VIP Club. ¿Estás bien, el vuelo? Bueno, Fernando, encantado. Aquí, etiquetado alimentos en Argentina, ¿eh? Estos son azúcar, estos son calorías y tiene cafeína. Hostia, ¿ya ves? ¿Qué parece? Qué bueno, tío. Sí, sí. Deber coca cola puede matar. Es lo que tienes, debe haber muchas. Pero una me beberé. Buenas. Esta es la temperatura, esta es la temperatura, chicos. Esta es la buena. El charraco, loco. O sea, ¿tú no habías dicho que íbamos en avión de hélice? Sí, de hélice. Es más de como una hélice. ¡Ya! ¡Guau! ¡Qué animal! Buenas. Hola, buenas. Buenas. Esto es otro nivel, ¿eh? Pues vamos, vamos a subir. Luego ya bajamos. Ahora estamos en eso, pero ahora vamos a la pobreza. Vamos al sur. Esto es un pechalacuado, ¿eh? ¿Qué? Estábamos diciendo que esto uno se acostumbra muy rápido. Ya, tío. Que a partir de ahora todo lo queremos así. La mentira y que me roben molesta mucho. Si no lo asumes, yo creo que estás equivocado porque es la naturaleza del ser humano, ¿sabes? O sea, pero claro, al final yo intento tener el control, pero por ejemplo yo te hablo ahora de la compañía eléctrica solo. La compañía eléctrica estamos en 12 países. O sea, yo qué coño sé que están haciendo ahora Nucuria, macho, ¿sabes? O sea, de hecho, hay veces que me entero que mi filial de Córdoba le han pagado un patrocinio de no sé qué que al amigo de no sé qué. No, pues tienes que ir y cortar la cabeza. No, a ver, tú en Sudamérica, aquí el gran problema y error que tiene la grande multinacional de fondos de inversión que están aquí en Argentina, que si tú ves los números nuestros son buenos, ves los números son malos. Entonces, dices, ¿por qué los números de dos empresas en el mismo país con el mismo producto y haciendo el mismo trabajo, encima ellos tienen alguna cosa más, por ejemplo, que tiene la Merluza Negra y vale mucho más dinero, porque a este le va bien y a ellos le va mal. Primero, porque a mí no me roban, ellos sí. Primer punto. Y ahora luego seguimos discutiendo, ¿no? El subgerente, los míos, nivel de sueldos, no competitividad, cómo trabajamos las plantas, pero el primer punto es porque le robo. Entonces, tú montas aquí una empresa ahora y puedes estar, hombre, si te traes un español tuyo súper confiante, así que tú contratas a un tipo de aquí, que no viene casi nunca porque dice que viene y trae muchos problemas. Entonces, se tira un año que no viene. Cuando viene, se va al sur y no va a la oficina central aquí en Buenos Aires. ¿Cómo acaba eso? El terror. ¿Y tú cómo acabaste en Argentina? Yo vine para una semana. Yo vendía motos. Yo trabajaba con mi padre, pero había dejado de trabajar con él y vendía motos con un amigo mío en Madrid. ¿De qué trabajaba tu padre? Mi padre tenía en el mercado central muchos puestos de pescado y ya tenía barcos en África y había venido a Argentina con dos barcos. Hice una empresa y los socios argentinos les robaron porque aquí el directorio son tres y con la firma de dos se pueden tomar acuerdos hasta disposición de bien. Entonces, él confiaba mucho en ellos por eso yo creo que y lo cagaron y yo estaba... Yo venía motos y me iba a vivir a Estados Unidos un 13 de julio y una semana antes vino mi hermano me dijo que se quería venir a Argentina que había habido un problema y que mi padre quería ver mi punto de vista porque ya era el único que había estudiado y eso y le dije, mira, me voy la semana que viene a vivir a Estados Unidos y yo digo, pero bueno, venga, vamos a que se ve una semana y vine una semana con mi padre a ver lo que había pasado con abogados y eso y una otra semana y llevo desde el 95 pues casi 30 años. O sea, ¿pasaste de vender motos en Madrid a...? A sacar barcos de la playa tirados, o sea, así empecé. Me fui a un abogado de Madrid con Patón que hoy es el novio de Agatha Ruiz de la Prada. Ese fue mi primer abogado y nos fuimos de Buenos Aires con una escopeta de cartuchos y un coche en el baúl hasta Puerto Madryn por ruta para ir a tomar el poder de la compañía que nos habían quitado. No, una historia. Eso es tomar el poder y lo demás son gilipolleces. Pero en realidad la planta la habíais comprado. No, la planta era nuestra. Se la habíais expropiado. Era nuestra planta. Las personas de confianza en suya se la vendieron a otros. Cogieron plata de otro con 5 millones de dólares y la contraprestación es que si no paga una tasa de no sé cuánto es que se quedaban con los barcos y la planta. No se pagó se quedaron todos y ahí entramos nosotros justicia penal esto es una estafa y bueno bloqueamos la situación y al final después de varios meses llegamos a un arreglo se quedan ellos a un barco porque estamos en un punto medio que iban a pasar años y nos íbamos a fundir a dos partes. Una historia divertida la verdad que fue divertida. ¿Cuánto tardasteis en escopetas malos en tomar el control? Ah pues desde el 13 de julio al 31 de agosto la verdad invertimos mucho más de lo que ganábamos pero como más o menos nos bancaba una empresa de España Pescafina que luego fue Pescanova pues con lo que nos iban ayudando ellos con prefinanciaciones íbamos haciendo cosas y así fuimos creciendo y luego empezó a aparecer mucho la mosquilla. ¿Ahora con lo de Millet cómo pinta todo esto? Yo le tengo confianza pero porque yo 25 años es totalmente diferente a Kirchner, ¿no? ¿Ha estado? O sea, es... Sí. Bueno, realmente hizo lo mismo que hizo Kirchner pero en otro momento y con otra ideología pero yo tengo yo creo que todos en general le tienen confianza y fe a la misma gente que la está pasando puta ahora les tiene la inflación así un 25% imagínate mis empleados han perdido un 25% poder adquisitivo en 30 días pero la gente y todos en general pues ya llevamos muchos años con la política de mierda de repartir limosna para tener votos eso yo creo que es lo que pasa en Venezuela lo que pasa aquí y lo que espero que no pase mucho en otros lados pero el tener que defender como por ejemplo en España bueno, que quería yo no sé no puedo opinar mucho de España si cuando voy me intento hablar con gente pero veo que empieza a haber ese tipo de asistencialismo que es lo que lleva lo que es aquí que haya 20 millones de personas que viven porque tienen planes porque le pagan tanto por hijo en vez de tener un paro un desempleo una cosa una capacitación no llevan años sin trabajar viviendo porque tienen ocho hijos entonces con ocho hijos aquí tienes un sueldo que puede ser mil mil y pico de los espacios entonces para qué vas a trabajar y algunas le hacen una nota y dicen yo para qué voy a trabajar se me pagan un poquito menos quedándome en casa sí, sí bueno es el mismo argumento que en España ya bueno por eso el de Venezuela es exagerado el mediano es de Argentina y en España ustedes están empezando a ver algo parecido es muy triste y es muy triste exacto y ahora hay oportunidades en Argentina Argentina es un país de oportunidades muchas pero tienes que estar diario una persona que trabaja en Argentina gana dinero bueno en los que trabajan en las empresas que exportan como nosotros el pescado ganan dinero son gente que tiene un nivel de clase medio bueno tiene su cachita todo también trabajan pues 10, 12 horas 13 horas en temporada o sea es un trabajo o los marineros igual trabajan ocho meses al año claro trabajan ocho o nueve meses depende hay empresas que menos hay empresas que están más pero la gente de la pesca el marinero y todo eso gana el capitán gana una pasta mucho el capitán ahora no sé te habría que ver un dólar pero bueno a todos los estados españoles llevan los 300.000 dólares al año por ahí 300.000 o 400.000 dólares y aquí es un mucho yo no tenía ese concepto yo pensaba que en Argentina los costes salariales eran muy bajos son 300 toneladas ¿no? decías algún día te ha entrado 300 sí 300 200 pero ahora normalmente te ha entrado 10.000 que son 200 toneladas todos los días tú piensas que aquí lo único que hace es una conversión primaria un producto primario luego se manda hasta ahora mandábamos a China y Perú seguimos mandando a China y Perú ¿y mandáis a qué? a hacerla a reconsar para vender en Estados Unidos Europa en cualquier lugar pero ¿y cuántos niveles de congelación hay? hay dos o sea congelas aquí capturas y congelas descongelas descongelo proceso y vuelvo a congelar el mismo proceso que se hace en España con todos los productos sí, sí no, no lo que nos viene a nosotros de Venezuela congelar en Venezuela y luego procesar en España correcto congelar en Venezuela y luego congelar en Venezuela congelar en Venezuela y luego congelar en Venezuela congelar en Venezuela que se toca servicios bancarios salud luego electricidad ahora por primera vez es algo que se puede venir a ver ¿no? es verdad es verdad ¿y qué tal la experiencia? la verdad que sí la sirena la verdad que es una es un negocio súper chulo es muy trepidante el retail es súper trepidante el gel sí bueno yo lo controlo ya de carne y de estas cosas pero el pace en sí es súper divertido me refiero porque es una cosa que cada día puede ser una sube-baja hay no hay alzas entonces es algo que no te aburres por eso a mí en la banca a lo mejor me parece que podría ser más aburrido yo no valdría para ser un contable por ejemplo bueno al final yo lo que hacía ahí era el tema comercial yo era captar clientes empresas yo era grandes empresas tenías que captar clientes pues para darles financiación o para captar recursos luego pasivos pero sí que es una visión muy financiera porque para al final para captar un cliente tienes que conocer bien su balance su cuenta de explotación analizar el riesgo y tal es interesante también porque conoces muchas empresas de muchos sectores entonces tienes que entenderlas muy bien ¿sabes? y conocerlas bastante a fondo ¿sabes? ¿y cómo pasaste Xavi de trabajar en la banca a trabajar con José? pues mira José tenía uno de sus gestores bancarios era Oscar Santos que es el que actualmente es el director general de Audax y yo pues estudié con él y estuve en banca con él estuvimos muchos años pues casi 20 y él entró pues de la mano de José en ese momento en Aspir Prevención y entró como director general y al cabo de poco tiempo pues bueno reestructurando la empresa y poniendo equipo también de su confianza y demás pues me llamó a mí pues por si quería entrar para la parte comercial entré primero como director de la delegación principal de Vía Augusta y me fue súper bien eso porque ahí entendí cómo funcionaba es que claro es un negocio nuevo entender qué hace Aspir qué es la prevención entender los técnicos entender los médicos y me fue súper bien estuve ahí 6 o 7 veces creo que no más y luego sí que pasé a la dirección comercial y luego me llamó un día José y me dijo bueno oye me fue un poco así que aquí en Audax tenemos en España tenemos muchas empresas en el mismo sector unas van así otras van asá y quiero poner alguien ahí pues que orden y un poco de homogeneizar y tal entonces pasé a Audax antes que Oscar y luego volvió Oscar de Aspir a Audax como director general fue un poco luego creo que fue 6 meses yo pensaba que fue yo pensaba que Oscar te arrastró a Audax fue al revés bueno no no yo no arrastré lo arrastraste tú pero yo hice el paso ese entré en Audax antes tú fuiste a Audax antes de que hicieran la OPA NAS antes sí sí la típica laguna mental que tengo sabes de que me hubiera jugado el brazo a que no ¿sabes? y el salto de la banca a la empresa privada lo das por ya por desmotivación de decir mira en la banca es muy difícil ya habíais llegado a unos puestos bastante altos ya en banca y ahí ya teníais poco recorrido para arriba veíais que teníais poco chance yo en ese momento era un momento que Oscar había dado un salto ya director de centro de empresas yo estaba de gerente de empresas de grandes clientes que van en ese momento y en ese momento veía que me empezaban a atentar para promocionar y no me hacía ninguna ilusión o sea yo veía que no decía yo si no te hace ilusión esto ahora no con 40 años que tenía entonces y tal ¿cuál es tu porvenir? y lo vi clarísimo en ese momento lo vi clarísimo que era el momento de cambiar era te hago me quedo aquí y esto ya va a ser y me alegro un montón de haberlo hecho aprendí un montón en la banca se aprende mucho porque es lo que decía ahora Jacobo es muchos negocios de muchos sectores distintos tienes que analizar balances cuentas entiendes mucho el tema financiero obviamente y tal y ves muchas pues muchas maneras de gestionar distintas y es una buena escuela que luego pues me ha ayudado muchísimo como hacer esto esto ¿qué tal Xavi como director? cuéntame cosas corta, corta, corta o sea yo os lo he dicho muchas veces al final yo creo que que lo más importante de las empresas es tener gente por abajo que te entienda que vea claro hacia donde quieres ir y más allá del día a día que siempre hay choques y hay historias y tal pues que que reme para el mismo lado que tú que hay veces que vas a algún sitio ves a alguien y dices tío más derecha y el otro va para la izquierda y con ellos sí que tengo una confianza primero que nos permite a veces discutir incluso seriamente en profundidades porque ellos tienen también sus sus ideas de cómo hacer las cosas y tal y yo hay veces que que las veo de una forma y ahí tenemos que llegar a consensos pero normalmente el el fondo de la cosa yo creo que más o menos está claro y eso es lo que te permite mantenerte pues si no sería complicado sí yo yo recomiendo a la gente que busque talento en la banca yo creo que hay creo que sigue habiendo mucho talento ahí y talento miedoso ¿no? talento de talento que no ha querido salir por joder llevo toda la vida aquí ¿no? vale y ya para terminar ¿eh? mini resumen de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer ahora estoy destruido directamente mi sensación es estar como si me hubiera pasado una apisonadora por encima claro llevamos unas 20 horas fuera de casa básicamente y suerte que hemos venido en una situación bastante cómoda gracias a Dios porque si no estaríamos destrozados ahora vamos al hotel un rato descansamos una hora un par de horas vale sí irá bien un poco de descanso porque si no esta noche estaremos destruidos esta noche esta noche vamos a ver cómo se pesca ya ¿no? esta noche vamos a trabajar 9 a 2 de la mañana tenemos que hacer el check chavi 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 enséñame enséñame eso tío que feliz esto es de escobar hay un millón esto es un millón un millón un millón de pesos argentinos vídeo gracioso para explicaros un poco lo que ha pasado estábamos ahora comiendo y me he quedado dentro del restaurante pues hablando con el dueño y tal y cuando salgo fuera han cogido todos el autobús que nos ha llevado al restaurante y se han ido o sea me han dejado solo con la gente pues que nos haya llevado a comer y gracias aquí al amigo que me ha prestado su generosidad y pues me está llevando al hotel pero bastante increíble o sea en que momento en que momento esta gente se sube al autobús y no hacen ni recuentos o sea oye que falta Eric nada Eric con la cámara grabando persiguiendo a todo el mundo y luego pues nada ahora les voy a meter les voy a meter bronca cuando lleguemos al hotel pues bueno amigo bueno nada nos vemos buena noche muchísimas gracias muchas gracias un gusto que vaya muy bien nada por favor hasta luego escuchame una cosa porque me habéis dejado tirado porque me habéis dejado tirado hubo aquí una noticia claro me ha traído un chaval en coche a mi no que me quede allí que hemos salido en la prensa que hemos comprado los barcos que si que si mira la sirena se habría quedado por el 49% del grupo con la empresa se trata de una comercialización en España con la total han sacado la noticia que hemos estado aquí para comprar con la empresa que dices lo que oyes que no es con detalles además todo falso todo falso falsísimo o sea de locos de locos venga dormir chavales José despide vídeo cuando me lo vas a llevar a España cuando me dejen yo no pago nada yo voy yo en mi club me pagan pasaje y todo yo cocino ¿está claro?